¿Qué es Robocop? Y bueno, va a dirigir una nueva de Robocop que la verdad es que estéticamente me ha llamado muchísimo la atención, parece que va a ser una pasada, ya veremos a nivel argumento que tal está, ya lo irá a ver y os comento. Y bueno, pues Paul Verhoeven se sienta en Estados Unidos después de hacer Los hombres del acero, hizo Robocop, mítica película de Estados Unidos, hizo Desafío Total, otra mítica película de ciencia ficción, hizo Instinto Básico, bueno, es recordada, aunque yo no creo que sea una tremenda buena película. Y después hizo aquella de Showgirls, que ya comenté, que fue tremendamente vapuleada, ¿no? O sea, el cabrón hizo cuatro peliculones, o tres, y luego se fue por las ramas de cine europeo y no gustó mucho. Pero bueno, tenemos que decir que Robocop es el inicio de un mito, Robocop es la historia sobre un policía llamado Murphy, en una especie de medio futuro distópico, hay una especie de metrópolis, ¿no? Una especie de urbe, de ciudad-estado o algo así, ¿no? De capital. Y bueno, pues el crimen está a la orden del día, hay muchos problemas, muchas mafias, tal, bueno. Es de estilo ciberpunk, aunque ojo, esta película es ciberpunk a ratos, hay momentos en los que la estética es bastante variopinta y cambiante, pero la verdad es que sí, podemos decir que es ciberpunk, ciberpunk del bueno. Bueno, y Paul Verhoeven retrata bien los hechos, ¿no? El policía Murphy muere intentando detener a unos sicarios, a unos mercenarios o mafiosos o lo que sea, y las autoridades de la ciudad, pues, que deciden crear a un policía mitad hombre, mitad máquina. Utilizando el cerebro de Murphy, le implantan, bueno, le hacen el cuerpo casi mecánico, ¿no? Casi todo, salvo parte de su cabeza, y lo convierten en el RoboPoli, ¿no? Robocop. Una auténtica máquina de matar, pero que al fin y al cabo es policía. Se rege por una serie de códigos que le han implantado unos chips y no sé qué, aunque también puede pensar por sí mismo, pero el problema está en que el tío conserva sus recuerdos y quiere ir a por los que le asesinaron. Está muy bien de la película bastantes cosas. Primero, que es sincera en la violencia, es decir, aunque es una película del 87 y que digan que en los 80 no fue muy buena década para el cine, pues, la verdad es que la violencia está a la punta del día. Podemos ver acribillamientos, hostias, muertes variopintas, la hostia, ¿no? Bastante vestiota la película, lo cual está guay porque no tiene sentido edulcularlo y hacerlo en plan para todos los públicos. Lo que es violento es violento y punto. Y, bueno, el Robocop, el traje y tal está súper guay, súper bien hecho. Ahora es bastante retro, la verdad. Ahora ya para la nueva versión lo han hecho como cromado, o sea, súper guapo, tiene muy buena pinta, con una especie de luz de neón aquí o algo, ¿no? O sea, súper chulo. Pero, bueno, esta estética también para su época está muy guay, ¿no? Y, bueno, ya se tiene que decir que la película, pues, es violenta, directa. Buena acción que tiene, ¿no? Dosificada, quizá la película, pues, hace una buena mezcla entre lo que son diálogos y acción, o sea, está guay. Y al final está súper bien, o sea, es una película, bueno, simple, directa, podría ser en plan serie B, pero la verdad es que está muy bien. El guión escueto, pero muy acertado, tiene escenas graciosas, escenas divertidas. Y, bueno, juega con esto, ¿no? De que la policía está comprada, que la policía puede ser un negocio, que todo está llevado por el Estado, todo lo de la programación del robot, todo ese tema, ¿no? Pero la película está súper entretenida, ¿no? Como ya digo, bueno, el pistolote mítico del Robocop y todo ese rollo. La segunda parte bebería muy bien de la primera y la tercera ya es otra cosa, ¿no? Se tiene que reconocer. Pero, bueno, yo la verdad es que Robocop la de una película entrañable, buena para su época y ahora que también se puede ver bastante, es un buen producto y, bueno, consagró bastante a Paul Verhoeven en el cine americano, ¿no? La recomiendo muchísimo. Gracias. Gracias.